De los planteos, recuerdo, planteos en algún congreso de filosofía, pero si no hay una pena, ¿cómo puede ser? Mario se acordará de esa cosa. Pero después, con el diario del lunes, todo resultó muy claro. Pero en ese momento había que animarse. Y bueno, este tribunal, con Mario presidiéndolo en ese momento, se animó. Y acá estamos. Deseosos de escucharte en un tema tan difícil. Le agradezco a todos los que están aquí. Les pido disculpas por los problemas que hemos tenido de conectividad. Y estamos acá para escucharte, Mario. Gracias. Bueno, gracias a vos, Maica. Y vamos a empezar. En primer lugar, me gustaría hacer un pequeño homenaje a Julio Mayer, que acaba de fallecer, que es realmente una pérdida muy importante para quienes lo conocimos, lo hicimos, y de alguna manera tratamos de ser sus amigos, que él era un hombre muy amigable y muy amistoso. Y también me enteré que falleció Adela Segarra, que ha sido una referente local en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y justamente una de las impulsoras del juicio por la verdad. Así que primero corresponde un homenaje a estas dos entrañables personas desaparecidas. Bueno, y en segundo lugar, ya para entrar en el tema, en el tema este que tiene un nombre, le han puesto un nombre, la decana le ha puesto un nombre exótico, independencia, imparcialidad y la ética y todo lo demás. Y siguiendo un poco viejos vestigios de mi tradición analítica, yo diría que tenemos que definir, o tenemos que ponernos de acuerdo, en algunas palabrejas. La primera es que son los tribunales, que hacen los jueces, que son los jueces, que es, por supuesto no voy a dedicar la charla a eso, pero simplemente, y siguiendo la tesitura de Ras, diríamos que tribunales de justicia, jueces, son aquellos órganos que resuelven controversias a demanda. Vale decir que para que resuelvan una controversia, tiene que haber actores que pidan que el tribunal o el juez intervengan. Acá vamos a encontrar después un pequeño problema con la palabra actores, que ya dejo subrayado. En segundo lugar, la resolución de estas controversias, tiene que ser una resolución que esté signada por el principio de autoridad. O sea que lo que se resuelva, tiene que ser fácilmente ejecutado. Vale decir, no se puede resolver sobre idealizaciones o sobre ideas, sino que tiene que estar el poder del Estado a los efectos de validar esta solución de conflictos, que no es una solución amigable entre vecinos, sino que tiene el respaldo de estas palabras. Y en tercer lugar, diría, dice Ras, tiene que estar esta resolución fundada en normas válidas. Válidas en el sentido de que se parecen normas que pertenezcan a un ordenamiento jurídico. Un ordenamiento jurídico que en nuestro caso, a principios del siglo XXI, son los Estados Democráticos de Derecho. ¿Qué son los Estados Democráticos de Derecho? Y acá va a venir el segundo punto que a mí me interesa subrayar. Son aquellas organizaciones que resultan de un sistema de autodeterminación colectiva fundado en la igualdad moral de todos los intervinientes. Esto exige, en primer lugar, la aplicación de la regla de la mayoría, un hombre o un voto. Y en segundo lugar, un proceso de deliberación colectiva, donde todos los que intervienen tienen que tener las necesidades básicas satisfechas. Atención, porque acá viene otro problema de palabras que sobre todo hoy en día a mí me tiene bastante enfermo. Esto que acabo de decir es simplemente el sentido de república que tenían los romanos y que subrayó Maquiavelo en sus cartas a Tito Livio. Maquiavelo no es, recordemos que no es solamente ese hombre malo que le daba consejos al príncipe acerca de cómo retener el poder de cualquier manera que fuera, sino que era realmente un filósofo político destacado y él se ocupó de definir o de precisar los conceptos de la república romana. Y autores modernos como Philippe Petit, que es uno de los que más se ha dedicado al tema de la república, dicen lo mismo enfatizando sobre todo que quienes forman parte de ese proceso de deliberación deben estar faltos de dominación. O sea, no puede haber ninguno que domine sobre el otro porque entonces el proceso de determinación no se basa en la autodeterminación colectiva basado o fundado en la igualdad moral de todos los que intervienen. Este es el sentido básico de la república. Todo lo demás, todo lo demás que escuchamos por allí no se refiere a la república en sentido romano, en sentido maquiavélico, en sentido de Philippe Petit, sino que se refiere a otro tipo de repúblicas, diríamos repúblicas chiquititas, republicitas, que no tienen absolutamente nada que ver con esto. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que no todas las organizaciones estatales tienen o se componen de ciudadanos que tengan todas sus necesidades básicas satisfechas. De suerte tal que hay muchos que se encuentran dominados o por lo menos sujetos a dominación. ¿Y cuál es el problema que provoca esto? Bueno, el problema que provoca esto es que todos aquellos que se encuentran sujetos a dominación, que no tienen necesidades básicas satisfechas, son recibidos por lo que peyorativamente se conoce como populismo. El populismo se ocupa justamente de darle voz a todos aquellos que no tienen voz. No es un término peyorativo de la política, sino que es la descripción de un proceso. O sea, hay sociedades como la nuestra, donde el 50% de la población está excluida, está excluida porque es pobre, porque no tiene agua, porque no tiene cloaca, porque tiene que comer de planes, porque tiene que comer de comedores barriales. Esa gente no puede participar en el sentido de igualdad moral que implica la deliberación colectiva. En consecuencia, ellos son los que básica y fundamentalmente son sujetos pasivos del populismo, del populismo como descripción sociológica, porque si no esta gente se queda sin representación. De suerte tal que no tenemos que hacerle caso, y este va a ser un tema que vamos a trabajar bastante en el curso de la charla, a esto que denominamos las epistemologías del norte. Las epistemologías del norte son aquellas epistemologías o teorías sociológicas, políticas y jurídicas que se hacen para sociedades que no son las nuestras. Sociedades que, por ejemplo, exigen roles a quienes no tienen roles. Sociedades que pretenden poner a ciertos individuos en lugares en los cuales no pueden estar justamente por su falta de posibilidad de igualdad moral para participar en el proceso de deliberación colectiva. O sea que cuidado, entonces, con respecto a la caracterización liviana de determinadas cuestiones. Porque pareciera ser que si nos quedamos con República como nada más que división de poderes, nos va a faltar un elemento importante, porque no se olviden que el inventor de la división de poderes fue Montesquieu, por ejemplo, considerado que el Poder Judicial no tenía ninguna autonomía dentro del poder, porque como el juez era nada más que la boca de la ley, no cabía distinguir entre el Legislativo y el Judicial. En consecuencia, para Montesquieu, para que hubiera división de poderes en consecuencia a la República, le bastaban dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo. ¿Cómo? Después veremos, de alguna manera, en algunos casos pasa lo mismo. Estas son las caracterizaciones, entonces, básicas con las cuales tenemos que enfocar este tema que vamos a trabajar hoy. ¿Qué son los tribunales? ¿Y dónde se desenvuelven los tribunales? En esta suerte de estados democráticos de derecho que pueden, como Finlandia o Noruega, presentar procesos de deliberación colectiva cuasi perfectos, o los nuestros, que presentan procesos de deliberación colectiva muy imperfectos, y en consecuencia hay un montón de gente que no está representada y que tiene que ser representada por algo o por alguien, en este caso, sujetos del populismo. Porque el populismo es una palabreja tan grande, tan amplia en su significación, en su semántica, que puede, por eso puede haber populismo de derecha, populismo de izquierda, populismo de centro. Y el populismo es simplemente, según quienes caracterizan esto, es nada más que darle voz a aquellos que no tienen voz. Es justamente satisfacer necesidades de representación. ¿Qué nos pasó a nosotros en la Argentina? Nosotros en la Argentina tuvimos que, tuvimos, nosotros no, tuvieron los constituyentes en 1853, 1860, que adoptar algún modelo de institucionalización del Estado. Y había dos disponibles en ese momento. Uno era el modelo anglosajón norteamericano, que sabemos, Alberti básicamente se fundó en el poder norteamericano, era un poder contramayoritario y difuso. ¿Qué quiero decir con esto? Estados Unidos se dicta su constitución después de terminada la guerra contra Inglaterra, y se encuentra con que había muy pocos ciudadanos ricos y un montón de ciudadanos pobres, pero armados. Se enfrentaba el poder económico al poder de las armas. Y en consecuencia, los padres fundadores de Estados Unidos decidieron hacer un juego delicado de pesos y contrapesos para que las mayorías, estos ciudadanos que habían peleado la guerra y que en general estaban armados, no pudieran abusar de las minorías, que eran en general terratenientes, ricos, pero mucho menos que los otros. Entonces la idea era que ninguna mayoría pudiera vulnerar los derechos de las minorías. Y para esto usaron dos instituciones constitucionales. El Senado, donde no era un hombre un voto, sino un Estado un voto, y básica y fundamentalmente, además del Senado, los jueces. Para que los jueces ejercieran un control que impidiera que las mayorías abusaran de las minorías. Nunca nadie supo bien cómo hacen las mayorías para protegerse del poder despótico de las minorías, que en muchos casos es mucho más fuerte que el de la propia mayoría numérica. Pero bueno, este es el modelo. Para esto precisaron que hubiera el control constitucional, Marbury con Madison, difuso, que hasta el día de hoy nosotros tenemos. O sea, cualquier juez de la república puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma. ¿Cuál era el segundo modelo que hubieran podido optar nuestros padres fundadores? El continental, el francés. El francés era, a diferencia del norteamericano, un poder casatónico. ¿Qué quería decir esto? Esto quería decir que la Revolución Francesa, esa orgía de igualdad, libertad y fraternidad, pero también de sangre y de terror, necesitaba que todos los jueces comarcales, regionales, provinciales, aplicaran las leyes del nuevo Estado revolucionario. Pero no podían reemplazar a todos los jueces porque eran muchos más, no tenían gente para nombrar. En consecuencia, lo que hicieron fue muy simple. Vamos a poner un solo órgano, la Cámara de Casación, que pueda revisar los fallos de todos los jueces del país, a los efectos de que estemos seguros que se aplica el orden revolucionario. Y obviamente, los jueces cazadores, o los jueces de la Cámara de Casación, eran jueces revolucionarios. Sistema absolutamente concentrado. Alberti eligió el sistema contramayoritario difuso, pero tuvimos un problema de entrada. Que todo nuestro derecho privado, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho federal, y todo nuestro derecho público no constitucional, el derecho administrativo, tenía origen español o francés. Vale decir, eran modelos cazatorios y tenían modelos concentrados. En consecuencia, de entrada, desde 1853 en adelante, nos encontramos con una disyunción entre el derecho constitucional y el resto del ordenamiento jurídico. Uno, contramayoritario, y otro, cazatorio, por así decirlo. Esta contradicción no pudo ser solucionada nunca, a lo largo de la historia institucional argentina. Hoy en día hay otros sistemas mixtos, como el de Canadá, como algunos constitucionalismos populares, pero que no estaban a disposición en el momento en que, en 1853-1860. Lo que tenemos que tener presente es que cualquiera sea el modelo que se elija, el modelo cazatorio, el modelo popular, el modelo anglosajón o norteamericano, los jueces, todos los jueces, sin perjuicio de nada, formamos parte del sistema de dominación real. Vale decir, tenemos funciones concretas en este tardo capitalismo, que son básicas porque, de alguna manera, este sistema de dominación implica que tenemos que, tenemos en nuestros órdenes jurídicos un montón de gente, un montón de ciudadanos que no pueden ser actores. ¿Por qué no pueden ser actores? Porque están excluidos de serlo por sus condiciones propias de vulnerabilidad. Vale decir, no pueden formar parte de esa liberación colectiva y tampoco pueden plantear controversias a demanda. Me refiero, básicamente, no solamente a quienes son pobres, sino a todas las diversidades, a los géneros, sobre todo a las mujeres, y a los pueblos originarios. Es muy difícil que estos sujetos puedan, salvo desde hace muy poco tiempo, el movimiento de mujeres, que ha tenido realmente, afortunadamente, una potencia notable, pero el resto no pueden ser actores, porque les falta voz, porque es muy difícil que puedan llegar a los tribunales. Vale decir, lo vemos en el sur con los mapuches, lo vemos con la población trans, lo vemos con todo aquello que no es heterosexual, y obviamente lo vemos con la gente que está excluida del sistema por vulnerabilidad. Esa gente que yo muchas veces he dicho, que no van a tribunales, en primer lugar, porque no pueden llegar, porque no tienen plata para viajar, desde las periferias de las ciudades hasta los tribunales. Y los tribunales concentran toda la actividad judicial. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenemos una interferencia. Ahora, bueno, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, funciona maravillosamente bien, pero está en Talcahuano y Lavalle, y no todos pueden llegar a Talcahuano y Lavalle. Algunos, aunque puedan llegar, no saben cómo entrar, no saben qué hacer adentro del Palacio de Justicia. Y si pudieron entrar, no saben a dónde ir. Y si pueden llegar a algún lugar donde los pueden atender, seguramente los van a mal atender, y van a tener que irse sin que pueda ser resuelto su problema. Vale decir, estos son los que no pueden ser actores, de ninguna manera pueden ser actores. Alguna solución hubo, o algún intento de solución bueno hubo, y esto lo digo sin perjuicio de no desconocer, la muy buena labor de todo lo que es defensa pública, y todo lo que es asesoramiento jurídico gratuito, pero lamentablemente no alcanza. El programa Tajo, en algún momento, instaurado por la Procuración Fiscal, por la Procuraduría Fiscal en su momento, trató de remediar esto, y fue un muy buen ejemplo, llevando el Ministerio Público Fiscal, justamente al corazón de los barrios vulnerables. Me acuerdo, bueno, acá había uno, había en la Villa 1131, o sea, había un montón, se habían puesto oficinas, fiscalías, fiscalías con gente del barrio, también que asistía a los letrados que tenían a su cargo esa representación. Desde ese punto de vista, y siendo los jueces parte del sector de dominación real, ya hace mucho tiempo, en Ovoa Monreal, en los años 70, se había dado cuenta que los jueces podemos ser o activos u burócratas, es decir, podemos contribuir a acelerar el cambio social, o podemos tratar, por nuestro silencio, por nuestras acciones omisivas, o comisivas, de detener el cambio social. Vale decir, podemos ser aceleradores o conservadores, dentro de las revueltas que suelen suceder en estos estados tan curiosos que habitamos. Para hablar del sistema de dominación real, y para darnos cuenta de cómo jugamos los jueces, quede claro, antes que nada, que cuando yo me refiero a los jueces, que no me refiero, no me voy a referir en muy buen tono a los jueces, lo hago porque formo parte, por lo menos hasta los próximos 15 días, formo parte de ese colectivo. O sea, que no digo, no hablo los jueces, esos jueces, sino que hablo los jueces, nosotros los jueces. Nosotros los jueces que formamos parte del sistema de dominación real, tampoco puedo, en esta ocasión, explicar cómo funciona un sistema de dominación real, entonces, para evitar una farragosa explicación teórica, me voy a remitir a una aproximación literaria al sistema de dominación, aproximación literaria que viene dada por Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal, en su cuaderno de navegación, dijo que en realidad la sociedad podía ser manejada por, podía asemejarse, podía esquematizarse en un triángulo, en un triángulo que estaba formado en sus lados por Creso, que es el comerciante, que tiene la plata, en otro de sus lados por Ajax, que es el guerrero, el que tiene las armas, por, en algún lado del triángulo Tiresias, que es el sacerdote, y siempre, siempre, estos pueden ir rotando, ¿no? En algún momento el poder, en el vértice lo puede tener Creso, en otro momento lo puede tener Ajax, Tiresias siempre, siempre está allí hollando por la superficie del triángulo, pero el que está siempre, siempre en la base es Gutiérrez. ¿Quién es Gutiérrez? El que trabaja. Entonces, esto es lo que Marechal decía, esto, en este triángulo se puede representar claramente el esquema de dominación. Hay momentos en que domina Ajax, hay momentos en que domina Creso, hay momentos en que domina Tiresias, el que nunca domina es Gutiérrez. Gutiérrez siempre está en la base. Yo me haría decir que pese al desbordante poder de las armas, en general, desde, en las sociedades capitalistas, el poder lo tiene Creso, que muchas veces usa a Ajax a los efectos de satisfacer sus instintos depredatorios en lo crematístico. Creo, inclusive, que con un, no me equivocaría, no me equivocaría, es que equivocaría mucho si dijera que del 76 al 82 el dominio fue de las corporaciones financieras que utilizaron a los militares como mano de obra a los efectos de conseguir sus intereses. Por eso es que desde hace bastante tiempo se habla del golpe cívico militar, del golpe cívico militar, no del golpe militar, no del gobierno militar. Lo que pasa es que, obviamente, siempre sea, es muy difícil condenar a los Cresos que tomaron parte de esa orgía de sangre que fue nuestro país. Ejemplificado así o esquematizado de esa manera, vamos a ver lo que pasó con nuestro sistema judicial y cuál es el motivo por el cual los jueces tenemos el 7% de aprobación positiva. Va a decir la gente, los abogados también, consideran que los jueces somos tan poco eficientes que solamente un 7% reconoce que servimos para algo. El resto es el 93% de la población dice que somos unos inútiles cuando no corruptos, cuando no burópatas, cuando no vagos, cuando no todo lo que ustedes quieran agregarle. ¿Por qué llegamos a esto? Fíjense que pese a que la constitución es de 1853, nuestro sistema judicial empieza en 1860, momento en que se pone en funcionamiento la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de ahí, a partir de la instauración de la Corte Suprema modelo verticalista, o sea, Corte Suprema, Cámaras Federales, jueces de primera distancia, comienza lo que yo denominaría un largo y tenebroso... ¿Me pones el zoom acá en mi computadora? ¿Hola? 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 ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, empieza un largo y tenebroso periodo de impunidad e inequidad varia. La impunidad es un término que se ha puesto de moda ahora, pero impunidad hubo siempre, y justamente impunidad hubo siempre porque, de alguna manera, no sé si se están escuchando, tengo tengo algunos algunos problemas de audio, no sé. Sí, yo te escuchamos. ¿Escuchan? Bueno, entonces sigo. Bien, les decía que les decía entonces que a partir de esta instauración empiezan a suceder un montón de problemas grandes, grandes, que no tuvieron ninguna respuesta por parte de los jueces. por ejemplo, estos son simples ejemplos que vamos a poner. Crígele 1890, también descrita en esa maravillosa novela que es La Bolsa de Julián Martelli. Estafa financiera si la subo, estafa financiera que terminó en un montón de suicidios, en una clase media empobrecida, en una clase media y aún clase alta que fue despojada por esta intermediación que sucedía con las correrías bursátiles, que no tuvo absolutamente ningún proceso, ninguna solución por parte de los jueces de la época. Terminado la crisis de la venta comienza el proceso inmigratorio. El proceso inmigratorio que ustedes saben que es bastante complicado en nuestro país porque los inmigrantes se los trajo no se los trajo se los trajo en muchos casos engañados se los trajo en muchos casos pensando que les iban a dar tierra. Los únicos que le dieron tierra fue uno de los que dio tierras fueron los famosos gauchos judíos en la provincia de Entre Ríos pero el resto no tuvo tierra el resto fue traído para trabajar como mano de obra hacinado en conventillos o mal trabajados de peones rurales de la peor calaña. Esto provocó obviamente como la inmigración también venía de procesos laborales complicados en sus países de origen sobre todo Italia y España provocó graves inconvenientes y graves problemas que dieron origen al surgimiento por ejemplo de la Liga Patriótica la Liga Patriótica hacía elegantes progroms cazando italianos judíos y españoles inmigrantes a los cuales les hacía cantar el himno o los hacía hablar para saber si eran argentinos de naturaleza o no y si no lo eran en general los arrastraban con sus autos allá por principios del siglo XX los arrastraban con sus autos hasta matarlos. Hubo dos episodios clave en todo este proceso que dura hasta el año 30 aproximadamente uno fue la semana trágica que nace en los talleres Bacien y termina con la masacre de la Plaza Gloria al mando del coronel de Falcón la policía federal disparaba con sus mausers sobre una multitud indefensa hubo miles de víctimas y el otro son las huelgas de la Patagonia trágica y que se conoce más por los libros de Bayer y por la película con los fusilamientos patagónicos que hoy en día están absolutamente bien identificados hasta tienen sus monumentos y se han descubierto sus tumbas en ninguno de los dos casos ni en los casos de la semana trágica ni en la Patagonia hubo sanciones formales hubo sanciones informales claro los anarquistas mataron a Falcón con aquella bomba con una puntería insólita metida dentro de la ventanilla del carruaje que lo llevaba por Plaza Francia y al teniente coronel Barrera también la mató una anarquista en la puerta de su casa que era el coronel de la semana trágica vale decir hasta ese momento todos los grandes conflictos que habían provocado realmente desacuerdos importantes y habían provocado mucho dolor y mucha sangre no habían sido tocados por el Poder Judicial en ninguna de sus instancias no había ni investigación ni sanción ni nada pero el mayor dislate judicial que se conoce en la historia creo yo ocurre cuando Uriburu hace con el Colegio Militar porque no fue ni siquiera no fue ni una revolución ni un golpe fue un paseo del Colegio Militar desde su establecimiento en la Avenida Libertador hasta el Congreso de la Noción donde derrocan a un presidente que ya estaba hackeado por la prensa por un descrédito en lo cual lo habían sumido muy importante y entonces en el año 30 Uriburu toma el poder detiene Yrigoyen se hace cargo del poder y a los tres días el ministro de justicia de Yrigoyen que era un doctor Padilla le manda a la corte una comunicación diciendo soy ministro de justicia porque el general Uriburu ha asumido el poder de la República ¿qué hace la corte? la corte dicta una acordada fíjense lo que dijimos al principio no hay caso no había ninguna controversia para resolver había una comunicación del poder ejecutivo y entonces la corte dicta una acordada increíble donde dice que atento a la comunicación que han recibido del poder ejecutivo los ministros del tribunal el tribunal reconoce y usa a un oscurísimo autor canadiense Constantinó reconoce los derechos de la revolución triunfante pero no se queda ahí dice además que los derechos de la revolución triunfante van a obligar a que el régimen revolucionario promulgue normas jurídicas que en el futuro no podrá cuya validez no podrá ser nunca discutida en el futuro vale decir no solamente intervienen cuando no hay caso sino que además emiten opinión sobre todo lo que puede ocurrir a posteriori porque no va a poder ser debatido en tribunales de justicia cuando la corte saca esta acordada tres ministros del poder ejecutivo la corte vamos a recordarlo más me gusta recordarlo siempre repito zagarna figuero al corta la valle procurador rodríguez la renta supongo que bisabuelo o abuelo del actual jefe de gobierno el amigo de alberto fernández bien tres ministros de Uriburu concurren a la corte suprema los tres ministros son el de interior que era Sánchez Orondo el de justicia que era padilla y el de agricultura que era de Carvarela ¿por qué el de agricultura? y porque era el abogado de la sociedad rural entonces estos tres ministros concurren a la corte se dan hacen un pesamanos mutuo absolutamente mutuo y se retiran diciendo que la corte suprema ha dado el valor que realmente tiene el actual gobierno y esta es una letra de cambio intransferible para los destinos del país vale decir estamos todos más o menos de acuerdo en que ocurrió a partir del 30 viene la década infame todos sabemos vale decir la década infame ¿por qué infame? infame para algunos para otros no infame porque se acaba un modo de producción o sea hay un mundo que desaparece el mundo de las materias primas donde éramos los reyes individuales y los reyes máximos vendíamos no vendíamos carne vendíamos reces enteras reces y trigo a Inglaterra fundamentalmente pero Inglaterra se estaba ya pagando como potencia y entonces cambia el orden mundial y ya las materias primas dejan de tener importancia especialmente porque Inglaterra ahora se abastecieron sus otras colonias las que eran colonias en serio Australia y Nueva Zelanda entonces desesperado se firma el pacto Roca-Runziman donde después del cual podemos llegar a decir con mucho orgullo que éramos una gema más de la corona británica después de firmado el tratado Roca-Runziman bien en el año 1943 ya con otro con otro país con otra convulsión que venía marchando se repite la misma acordada pero ya con otros ministros siguen Repetizagarna pero están Linares Nazar Anchorena y Ramos Mejía y hacen la misma acordada en el año 1943 porque los otros se habían jubilado o muerto hasta aquí vamos más o menos de la mano en que todo era todo un enorme disparate por un lado la impunidad la inequidad por otro lado este reconocimiento insólito a la deposición de un gobierno absolutamente constitucional y los aires del país empiezan a cambiar empiezan a cambiar porque un oscuro coronel que estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión empieza a tomar fuerza tomar auge muchas veces yo también siempre lo digo de esto hay que hay que tomar debida nota no es la importancia del cargo lo que hace a una personalidad sino la personalidad la que hace al cargo la Secretaría de Trabajo y Previsión se la dan a Perón porque Perón en ese momento estaba en baja con respecto a las autoridades militares entonces lo ponemos y archivémoslo en la Secretaría de Trabajo para que a raíz de ahí Perón empiece a tomar un auge terrible y entonces se produce esto que se conoce como el 17 de octubre de 1945 populismo gente con demandas sociales insatisfechas que no tenía voz y de golpe encuentra una voz encuentra una voz que la represente que la represente y entonces a la voz que supuestamente la representaba el régimen militar con razón o sin razón lo detiene y lo manda a la isla Martingasi y se produce un fenómeno que nadie esperaba todos se hacen dueños el 17 de octubre todos se hacen dueños sindicalistas se hizo pretendió hacerse el dueño Evita o sea un montón de gente yo tengo la suerte porque tengo muchos años mucho más de lo que me gustaría tener tengo la suerte de allá por los años 60 con un grupo de amigos haber compartido en un café en el cual paraba Arturo Jauretche en la calle Córdoba y Zipache en Buenos Aires haber compartido muchas charlas con Arturo Jauretche y Arturo Jauretche y si mis nietos me están escuchando deben estar podridas porque yo le he contado 272 veces Arturo Jauretche nos dijo un día rememorando esas épocas que el 16 de octubre a la noche después de cenar se sentaron con Scalabrini Ortiz en un bar de la avenida de Mayo de la avenida de Mayo y Salta porque Scalabrini Ortiz tenía su comité en Balvanera muy cerca de ahí de avenida de Mayo y Salta y en determinado momento viene el puntero que tenía el encargado del comité viene a la mesa porque iban siempre iba siempre Scalabrini a ese café viene a la mesa y le dice Don Raúl Don Raúl la gente está reuniéndose en la puerta del comité y quieren salir a la calle y Scalabrini Scalabrini lo mira absorte y le dice ¿a qué quieren salir a la calle? Nadie sabe pero quieren ir quieren ir a la clase de Mayo ¿qué hago? y en esos raptos de lucidez que tiene alguien Scalabrini le dijo ¿qué sé yo? ¿qué haces? mirá agarrá la bandera argentina y ponete adelante o sea este fue un poco el 17 de octubre nadie es dueño del 17 de octubre de golpe la gente apareció y alguien se puso adelante o algunos se pusieron adelante y se produjo el famoso 17 de octubre rasgo risueño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se había hablado ante el clima que se vivía todo el día gente que iba pasaba de la provincia a Buenos Aires levantaron los puentes y pasaba en bote o sea era incontenible el aluvión zoológico era tan tan incontenible que no había forma alguna de pararlo y entonces se empezó a barajar la idea de entregarle el poder a la Corte bueno los militares ya desesperados pero sabían qué hacer y dijo vamos a hablar del poder de la Corte y esto fue algo que se habló pero nada no había un ofrecimiento formal y cuenta Félix Luna en el libro del 45 que un secretario de la Corte a las 7 de la tarde del 17 de octubre del 45 con traje negro corbata y bombín pasó por entre la multitud sudorosa que bañaba sus pies sus patas en la plaza en las fuentes de la plaza de mayo con una lista entregar a entregarle a alguien el gabinete que los ministros de la Corte habían decidido que tenían que formar va a decir ministro de justicia ministro de educación ministro por supuesto no le pudo dar el papelito a nadie porque no había nadie capaz de recibirlo porque a nadie se le hubiera ocurrido que la Corte iba en ese momento a tomar el poder bueno la cuestión es que a partir de las elecciones del 46 empieza una época distinta una época distinta para el poder judicial hablamos exclusivamente para el poder judicial ¿por qué? en primer lugar porque se hace un jury a la corte a la vieja corte a la corte de las acordadas se le hace un jury que es histórico y no demasiado bien estudiado en nuestras facultades de derecho se hace un jury en primer lugar por el dictado de las acordadas vale decir por el contenido y lo que habían hecho con esas acordadas que era legitimar la deposición de poderes constitucionales en segundo lugar por la admisión de los recursos extraordinarios la corte tenía una acordada por la cual los recursos extraordinarios se admitían por el monto o sea más allá de determinado monto jamás jamás los casos de poca importancia económica sino los casos de mucha importancia económica y en tercer lugar y esto es lo más curioso de todo porque la corte se negó a tomar juramento a los jueces del trabajo que eran juzgados que se habían creado a partir del año 1946 ¿y por qué se negó la corte a tomarle juramento? bueno hoy en día dirían es una insólita intromisión del poder ejecutivo en las competencias de la corte que es la única que puede determinar qué tribunales se crean o qué tribunales dejan de crearse pero lo que pasó fue que la corte dijo que el derecho al trabajo no era una rama al derecho en consecuencia no podía tener jueces esta fue la excusa que encontraron fundamentalmente porque existía la presunción la absoluta presunción de que a lo mejor Gutiérrez tenía razón en algunos casos que Gutiérrez dejaba de estar en la base de esa pirámide y podía empezar a estar en la en la pirámide en el vértice y esto era absolutamente inadmisible para una corte como ese la cuestión es que a partir del año 1949 se cambia la constitución mediante una convención constituyente que fue impugnada porque siempre se dijo que no fueron los dos tercios de los miembros del congreso sino los dos tercios de los miembros presentes los que otorgaron declararon la necesidad de la reforma aclaro que esto de los dos tercios también ocurrió en el gobierno de Menem y el diputado de un año nivedia amenazó con aplicar esa misma jurisprudencia que fueron los dos tercios de los miembros presentes y esto provocó el acuerdo con Alfonsín que derivó en la convención de 1994 y en las reformas de 1994 la cuestión es que a partir de la sanción de la misma constitución se produce una renovación importante del poder judicial muchos se van solos muchos de los jueces viejos se van solos y empieza a venir gente que no formaba parte de lo que se conoce hoy en día con el nombre de familia judicial desaparecen esos apellidos tan lindos que nombré recién Linares Nacer Lanchorena Ramón Mejía Figuero Alcorta La Valle y empieza a aparecer Pérez Gutiérrez Rodríguez vale decir cambia la composición social de los jueces cambia el poder judicial y después no sabemos qué hicieron porque entre el 46 y el 55 en nuestras facultades de Derecho hay un enorme silencio esos son periodos como si no hubiera habido derecho no se cita ninguna jurisprudencia no se sabe quiénes fueron los ministros de esa corte suprema no se sabe nada se ignora todo respecto a esos 10 años o a esos 7 años del 49 al 55 en los cuales hubo un derecho al menos diferente hasta que se produce la contrarrevolución de 1955 la contrarrevolución de 1955 empieza a acelerar inequidades e impunidad parece mentira que por ejemplo el bombardeo a la plaza de Malgo el cual se cumplieron hace poco un nuevo y triste aniversario no haya tenido nunca investigación judicial ni haya tenido nunca una condena judicial flotas de aviones que bombardearon una plaza obviamente sin estado de guerra sin estado de revolución por donde transitaban estudiantes maestros empleados bancarios que no tenían absolutamente nada que ver con nada y que produjo al menos 400 muertes y una cantidad enorme de heridos después vinieron los fusilamientos del 56 fusilamientos en la penitenciaría de las Heras de Valle y Coborno y fusilamientos en José León Soares los que también contó Rodolfo Walsh en Operación Masacre tampoco hubo investigación judicial tampoco hubo condena judicial a nadie de ningún tipo y sigue la lista se validó la constitucionalidad de leyes que hoy en día resultarían ridículas ¿no? no se podría decir el nombre de Perón ni evita no se podía decir peronista no se podía cantar la marcha partidaria y obviamente el partido peronista o cualquiera que tuviera los ideales que había propugnado el partido peronista no podía presentarse elecciones de ningún tipo de modo que a partir de ahí comenzaron ciertas componentes electorales Frondizi se alía con Perón Frondizi gana las primeras elecciones en el año 1958 Frondizi no produce ninguna renovación judicial cambia la corte suprema y nombra una corte suprema muy eficiente técnicamente cuya estrella fue Julio Llanarte Julio Llanarte produjo bueno después lo vamos a ver es una corte suprema muy eficiente pero fíjense que por ejemplo hablando de aceleración o tradición es una corte suprema que pectorianamente inventa los amparos pero cuidado porque los amparos son en desmedro son siempre conservadores vale decir el caso Siri es el caso de no le llevan el apunte o se echan a obreros que estaban ocupando una fábrica y lo ponen en su lugar al patrón o sea son instituciones que asientan asientan el poder conservador y no el poder transformador Frondisi además de cambiar la corte suprema Echa no le da el acuerdo no Echa se acuerdan que los jueces en comisión famosos si el congreso no daba acuerdo en el último acuerdo del año los jueces perdían su estado judicial y algunos jueces emblemáticos no les dio el acuerdo por ejemplo Botet Botet era un juez que había nombrado en el año 55 Aramburu que tuvo la dicha fue más cuantitativamente más importante que Bonadio porque le abrió al general Perón 121 sumarios penales 121 sumarios penales que fueron todos desestimados antes del año 1973 no cuando Perón estuvo en el gobierno sino antes ya había sido desestimado bueno Frondisi no le dio acuerdo a Botet esto produjo algún tipo de conmoción pero no pasó no pasó a mayores esta corte igual valida el plan con índices esta corte sigue validando las proscripciones y finalmente se produce la revolución la revolución el golpe de 1966 derrocan al presidente Ilía el gobierno sintiendo ser revolucionario la revolución argentina nombre una corte suprema de justicia nueva no cambia los jueces a los jueces no hay necesidad de cambiarlo los jueces somos fugibles es decir bastaba con cambiar la corte como una medida digamos de publicidad pero el resto de los jueces no hacía falta se plegaban a cualquier tipo de solución cambia entonces la corte suprema nuevamente y otra vez inequidades imponidas la noche de los bastones largos un montón de estudiantes un montón de profesionales un montón de académicos académicos extranjeros ferozmente golpeados ni investigación ni juicio ni castigo a ninguno de los responsables 1973 asume un gobierno constitucional otro cambio de corte suprema tampoco alcanzan a cambiarse demasiado de los jueces hasta lo que ya todos sabemos que es 1976 y el auge del bestialismo ya no del derecho sino del bestialismo se cambia también la corte suprema y recuerdo lo he recordado muchas veces porque he visto los videos varias veces cuando Videla le toma juramiento a la corte le toma juramiento a la corte en el palacio en Talcahuano los pisos altos del palacio estaban repletos de jueces y funcionarios que aplaudían la presencia de Videla y las juras de la corte suprema pese a que en ese momento el mismo 24 de marzo había destacados miembros del poder judicial que habían sido detenidos desaparecidos una de ellas Carmen Argivay vale decir los jueces son inmunes a este tipo de cuestiones y ellos siguen siempre pase lo que pase posteriormente así seguimos en este breve repaso por la historia de la corte suprema Menem después del año 94 amplía la corte y lo único importante para decir es que los cuatro miembros nuevos de la corte que nombró Menem a los cuatro demoró el acuerdo demoró el Senado en darle ese acuerdo tres minutos cuarenta segundos vale decir en tres minutos cuarenta segundos se dio acuerdo a cuatro jueces de la corte suprema de justicia hasta el año 2003 donde otra vez la corte se reduce y se establece un requisito distinto de deliberación de impugnaciones para nombrar nuevos ministros de la corte que es cuando se nombra la nueva corte varios miembros de la corte nueva de Kirchner Carmen Ergivay Zaffaroni y demás este es el panorama este es el motivo básico por los cuales este es el motivo esta es la pincelada gruesa los jueces no somos capaces de resolver los grandes problemas que son estos los resolvemos con inequidad y los resolvemos con impunidad vale decir los resolvemos sin darle absolutamente ninguna clase de satisfacción a Gutiérrez ni a nadie porque por eso seguimos teniendo el 8% o el 7% de aprobación y en este tema en este panorama en este bosquejo tenemos que hablar de la independencia de los jueces la independencia de los jueces como vimos a veces encubre la peor de las sumisiones porque teóricamente la independencia de los jueces es nada más que la libertad que deben tener para juzgar pero hay un montón de factores que coartan esa libertad y clásicamente podemos distinguir entre factores que coartan esa libertad desde afuera y factores que coartan esa libertad desde adentro los factores que coartan la libertad desde afuera son básicamente factores primero políticos vale decir el famoso llamado telefónico del poder ejecutivo básicamente o de algún senador influyente que los debe haber los años en 26 años de juez de cámara de un tribunal nunca recibí ningún llamado telefónico de nadie obviamente porque los jueces de tribunales son muy especiales porque no podemos sentar a nadie en el banquillo nos lo sientan nosotros no sentamos sino que juzgamos aquellos que ya vienen sentados por otros entonces no tenemos tanta importancia además nuestra competencia territorial es la de un paisito chiquitito estamos en Comodoro Pi no somos tan importantes como los jueces de Comodoro Pi entonces jamás tuve ese tipo de problemas existe también dentro de factores que pueden afectar la independencia externa el propio factor judicial el propio factor judicial que deriva del verticalismo de nuestro sistema ¿qué significa esto? las cámaras federales la corte suprema tienen superintendencia sobre los tribunales de primera instancia ¿qué superintendencia? nombran su personal hacen las inspecciones sancionan el personal de los juzgados le dan o no nuevos empleados le dan o no nuevos contratos le dan o no medios y esta es una manera de influir en la independencia de los jueces porque los jueces tienen que quedar bien con las cámaras entonces de alguna manera los jueces están siempre mirando qué dicen qué opinan y qué hacen los camaristas que son los que le van a permitir cumplir un poco mejor su función o cumplir con ciertos empleados que tienen que nombrar o cumplir con tener una infraestructura que de alguna manera les permita juzgar mucho peor después de 1994 con la maladada invención del Consejo de la Magistratura que también se transformó en un poder que influye verticalmente y bueno lo estamos viendo últimamente con gente que del Consejo de la Magistratura que groseramente interviene en los procesos de designación y destitución de los jueces de modo que hay que tener también hay que tener camaristas si uno tiene la desgracia de ser juez federal de primera instancia tiene que quedar muy bien con las cámaras federales de su jurisdicción y tiene que quedar muy bien con los consejeros del Consejo de la Magistratura porque a lo mejor se les viene encima un proceso disciplinario o de destitución y uno puede quedar con una sanción grave o inclusive ser destituido como también ha ocurrido de modo que el Consejo de la Magistratura que había sido pensado como para dar alguna solución no hizo más que empeorar las cosas por lo menos en esta integración y el tercer factor que este sí es fuerte es el poder económico y el poder mediático todos conocemos los linchamientos mediáticos de jueces porque dan escarcelaciones porque no dan escarcelaciones porque la puerta giratoria porque dejan afuera a los ladrones porque dejan adentro a los policías son estos que matan a los ladrones por la espalda y esto provoca grandes primeras planas y las primeras planas terminan con que algún político inevitablemente inicie un proceso de juicio político en consejos de la magistratura con mayorías cambiantes que nadie sabe cómo pueden terminar este es el poder mediático y el poder económico está siempre cuidando de que no se afecten los intereses que hay que cuidar en sociedades dirigidas por Creso que es nuestro amigo que acabamos de ver siempre en la pirámide tiene remedio esto ni acá ni en Finlandia vale decir estos procesos los han sufrido jueces de todo el mundo pregunte si no los jueces italianos cuando decidieron combatir a la mafia cuántos muertos tuvieron pregúntenle a la jueza Eva Jolie que descubrió la corrupción existente en la petrolera francesa donde terminó en Noruega terminó exilada en Noruega una juez pregúntenle a los jueces de justicia democrática de España pregúntenle a los jueces colombianos que fueron masacrados los jueces de la suprema corte fueron masacrados en Colombia en una toma del palacio de justicia vale decir de esto no se salva nadie la solución para estos problemas de independencia judicial del poder económico o judicial o legislativo o mediático es atitudinario no es teórica entonces no se puede reflexionar sobre esto lo único que puedo decir o que se puede decir es lo que suele decir mi amigo Roberto Falcone no todos pueden ser jueces no todos pueden ser jueces porque no todos son capaces de soportar estas cargas mediáticas estos fusilamientos estos linchamientos mediáticos o económicos pero además de estos factores que pueden afectar la independencia externa de los jueces están los que pueden afectar la independencia interna y los que pueden afectar la independencia interna son muchos en primer lugar los prejuicios los prejuicios hoy en día los tenemos ejemplificados con los problemas de género acaban de no sé si de hacer lugar a la recusación de dos jueces civiles de Buenos Aires porque se negaron a juzgar a una persona trans con el nombre que había decidido tener porque sin ponerse colorados dijeron que el género era una ideología que era ridículo pretender alterar el orden natural que ellos iban a juzgar a fulano de tal con el nombre que tenía que era el nombre de varón porque era un varón aunque pretendiera asumirse como mujer bueno fueron recusados hay creo también un proceso pero bueno este es un prejuicio un obvio prejuicio que influye a la hora de juzgar porque pone una venda sobre el juzgado ni hablar cuando además de los prejuicios de género por cuestiones de género vienen los prejuicios por orden de diversidades y además de eso además de los prejuicios tenemos los prejuicios que pueden ser provocados por la pertenencia a una clase social a una clase social como la de los jueces que al decir del querido Polo Schifrin básicamente de lo único que se interesan es de la estabilidad el sueldo y la carrera judicial les tocan algo de eso y entonces tiembla el mundo pero mientras no toquen nada de eso entonces el juez va a pertenecer en ese estado odiando al que está abajo porque a lo mejor puede llegar a estar como los de abajo y no quiere y envidiando al que está arriba porque le encantaría ser como el que tiene más plata más poder o más fama que ellos mismos y el tercer problema o el segundo o el tercer problema que puede influir en la independencia interna de los jueces es algo que está muy estudiado y que se llama ideología Marx ya con Marx supimos lo que era ideología con Karl Mannheim afinamos aún más los conceptos de ideología nuestro Carlos Cosio trabajó sus últimos años sin poder llegar al final sobre la nociología del error que era lo que él pensaba que tenía que formar parte de un estudio integral del derecho y no puedo ahora hacer un desarrollo teórico claro sobre ideología pero siguiendo las similitudes que hemos venido haciendo literarias o metafóricas que me han permitido hacer en esta charla diría y lo dije en algún lado también que la ideología es el anteojo que usan los jueces para ver la realidad los jueces se ponen anteojos o sea todos los ponemos anteojos para ver la realidad la realidad muchas veces salvo los objetos brutos ahí hay una pared y por la pared no puedo pasar salvo los conceptos lógico-matemáticos 2 más 2 es igual a 4 en algunas condiciones el resto el resto la realidad social está vista con determinados anteojos porque hay papelitos cuadrados generalmente de color verde o celeste que todos reconocemos como que tienen mucho valor justamente porque los vemos con anteojos determinados los dólares por ejemplo no son hojitas de papel sino que tienen un significado importante de valor porque todos nos ponemos anteojos que nos hacen ver eso como como valioso como valeroso donde compramos los jueces nuestros anteojos no solamente los jueces todos compramos los anteojos en algún lado el primer lugar donde los compramos es en la educación la educación sistemática o la educación familiar son los primeros anteojos que nos ponemos los que nos dieron nuestros padres y los que nos dio la escuela pero en el caso de los jueces tenemos la escuela y después tenemos la universidad la educación es un modo de control social otro de los modos de control social y las facultades de derecho enseñan enseñamos yo soy profesor también de la facultad también me comprenden me comprendo en este colectivo las facultades de derecho están profesadas por jueces sobre todo fíjense que curioso jueces en el ámbito penal muchos jueces son profesores de derecho penal y en cambio en el derecho privado especialmente en el derecho que importa comercial marcario de quiebras tributario estamos profesados por abogados poderosos ¿qué son abogados poderosos? abogados de estudios poderosos ¿qué son estudios poderosos? los que defienden intereses importantes los que defienden a Creso y básicamente estos abogados que son inteligentes son académicos son profesores son miembros de academias son presidentes de fundaciones son presidentes de instituciones colaterales al derecho y ejercen una importante influencia porque además escriben libros y por eso los libros estudian quienes van a ser jueces y esto es especialmente grave por ejemplo en el caso marcario todos los libros de derecho marcario están escritos por señores de estudios que son filiales de los estudios que protegen a las grandes marcas internacionales ¿se imaginan cómo le puede ir un mantelo o alguien de la salada cuando litiga con semejantes cosas? porque no solamente porque tienen todo el poder sino porque esos abogados le enseñaron y escribieron los tratados por los cuales el juez va a resolver el conflicto marcario entonces nunca está el punto de vista del usuario siempre está el punto de vista del que tiene el poder siempre está el punto de vista de Creso y esto es comprar anteojos equivocados esto es comprar anteojos que nos permiten ver no solamente la realidad sino en un aspecto muy chiquito de la realidad en consecuencia estos anteojos son los anteojos que yo denomino la ideología que obnubila las decisiones judiciales además de estas enseñanzas profesadas por estos profesores poderosos también están las capacitaciones que se hacen en el extranjero pagadas por fundaciones presididas por esos mismos abogados o por embajadas cuando nosotros empezamos en el poder judicial federal estaban los jueces de la orden del martillo los jueces de la orden del martillo eran jueces que habían sido capacitados en Estados Unidos para el combate contra el narcotráfico por ejemplo hay un maravilloso libro de Malamud Gotti sobre los agarrotipos donde habla de cómo la DEA había logrado meterse en el chapare en Bolivia y cómo se había formado un estado paralelo justamente apoyado por supuesto por las autoridades políticas de ese país en ese momento estamos hablando de los años 80 90 de los años 80 no 90 vale decir hay capacitaciones hay viajes hay seminarios que se pagan ese es el motivo por el cual curiosamente un montón de jueces muy conocidos concurren aún a riesgo de su propia dignidad concurren el 4 de julio a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica a celebrar el aniversario de la madre patria digo al borde de su dignidad porque la última fiesta el año pasado como hay pandemia nos salvamos de la humillación pero la última fiesta en la embajada los jueces fiscales y demás fueron disfrazados de cowboys fueron con pantalones de jean y sombreros de cowboys a festejar el aniversario de independencia de la madre patria por qué es esto porque les pagan no les pagan no son coimas no son dádivas les pagan capacitaciones viajes les dan contratos para que tengan un personal eficaz les dan teléfonos les dan una serie de elementos que permiten desarrollar mejor la función y entonces esto hace que el juez vaya perdiendo de a poco su independencia por la influencia de la ideología que estas cosas tienen estas investigaciones terminan generalmente en publicaciones subvencionadas y las publicaciones siempre son como la mayor parte de las sentencias realizadas en lenguaje experto ¿qué es el lenguaje experto? el lenguaje experto es otro dominio de esto que estamos perdiendo por goleada que son las epistemologías del norte las epistemologías del norte no permiten que nadie entienda lo que dice un fallo judicial porque es tan abtruso el lenguaje son tan abtrusos los conceptos que utilizamos son tan locas las citas que se hacen en los fallos judiciales que las entiende un reducido núcleo de oyentes no están dirigidas al auditorio en consecuencia la gente por estas cosas que tienen que ver con la ideología va perdiendo el interés en lo que los jueces hacemos porque no entiende lo que los jueces hacemos y además en nuestras facultades de derecho en general en general por supuesto hay excepciones yo creo que hay cosas que no se enseñan adecuadamente el movimiento de mujeres ha permitido que se enseñen el lugar del género el lugar de la mujer que se valore activamente el feminismo pero no sucede lo mismo con las diversidades pese a todo este bagaje teórico no sucede lo mismo con la prostitución no sucede lo mismo con los crímenes de odio no sucede lo mismo con la macro criminalidad no sucede lo mismo con lavado de dinero que es nada más que un punto de una bolilla en general en los derechos penales de parte especial ¿qué se sabe de medio ambiente? ¿qué se sabe de los derechos de los pueblos originarios? ¿qué se sabe de derecho tributario? ¿cómo hacemos los abogados para cambiar el sistema regresivo de tributación que tiene la Argentina? que es un sistema absolutamente ineficiente y absolutamente injusto donde se pagan ganancias por el salario ¿qué se sabe? ¿cómo se enseña cómo se ha enseñado la justicia transicional? ¿cómo se ha enseñado la manera de tratar o trabajar adecuadamente desde el punto de vista dogmático de los delitos de lesa humanidad? que son delitos que han ocupado fojas y fojas y fojas de sentencias muchas veces muy valiosas esto nos enseña bien y el silencio enseña el silencio enseña porque produce burocracia porque aumenta los burócratas y entonces llegamos a la conclusión inversa a la que dije al principio no cualquiera puede ser juez pero con este silencio sí cualquiera puede ser juez porque basta por ser burócrata y entonces transformamos la judicatura en una burocracia y cuando transformamos la judicatura en una burocracia nos quedamos con el 7% de adhesión de la ciudadanía de esta ciudadanía que tiene que deliberar colectivamente y perdimos la independencia perdimos la independencia por ideología además de por todos los otros motivos este es el gran problema de la independencia judicial en países periféricos como los nuestros que no hemos elaborado todavía una teoría del derecho que nos permita superar ese embrujo que tienen las epistemologías del norte que hacen que sigamos discutiendo sobre papers que producen profesores de Oxford o seminarios que se hacen en Alemania pero perdemos de vista las condiciones reales de América Latina de modo que la independencia judicial es un problema no es nada más que para tomarlo a la ligera y decir bueno los jueces deben ser independientes no es fácil que los jueces sean independientes por todas ciertas cuestiones y pegadito al tema de la independencia va el tema de la imparcialidad ¿por qué va el tema de la imparcialidad? porque habitualmente se confunde la imparcialidad con neutralidad afectiva Carlos Cosio Carlos Cosio tiene una una apotegma al principio del derecho en el derecho judicial que es uno de los libros más lúcidos que sobre derechos se ha escrito en la Argentina que empieza diciendo pobre juez de la vida quien antes no fue reído no se puede ser neutral vale decir yo cuando veo la estatua de la justicia la famosa Temis que está a la cual se refería Mariana Walsh en una canción muy divertida que está situada presidiendo la entrada del palacio de la calle Talcahuano en Buenos Aires vemos que es una señora vendada que tiene una balanza en perfecto equilibrio pero esto es como la la tesis de las teorías de la oferta y la demanda oferta ideal demanda ideal equilibrio no existe no es cierto hay monopolios hay oligopolios no hay una oferta ideal ni una demanda ideal y los platos de la balanza nunca están nivelados siempre hay un enorme desnivel ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? involucrarse efectivamente el juez tiene que nivelar los platos de la balanza si no sirve para nivelar los platillos de la balanza entonces su imparcialidad es una mentira más su imparcialidad es nada más que una neutralidad afectiva y no compromiso con el débil no compromiso con el vulnerable y si no hay compromiso con el débil y no hay compromiso con el vulnerable entonces la justicia necesariamente va a ser retardataria y lo único que no puede ser la justicia en lugares periféricos como los nuestros es retardataria porque tenemos un estado de cosas que hay que cambiar entonces si no sabemos distinguir el cambio de esas estructuras que se necesita para que avancemos hacia donde queremos avanzar estamos perdidos nunca vamos a poder hacerlo por esto y de ahí la vuelta el ricorsi del título que le puso Maika a esta charla independencia e imparcialidad son cuestiones éticas terminan transformándose en cuestiones éticas porque se refieren a la protección del vulnerable a la protección del que no tiene voz a la protección de aquel que no puede ser actor o que puede ser actor con circunstancias muy despentajosas y esto implica como decía Duarkin que no es alguien que yo especialmente admire que necesitamos hacer una lectura moral de la función judicial una lectura ética de la constitución porque sin eso lamentablemente nunca vamos a salir del pozo en el cual estamos y para mí es un enorme pozo que el 7% de la población reconozca que hacemos algo útil porque fíjense que en general hoy en día tenemos vergüenza de decir que somos jueces porque la gente sabe que los jueces somos todos nosotros un desastre que no contribuimos en nada a avanzar como sociedad bueno eso es todo lo que ya llevo una hora y cuarto me parece que es mucho más de lo admisible para charlas de Zoom así que doctora Ortega retome muteese o desmuteese y dígame cómo sigue esto si se sigue o damos la zurra si nos vamos desmuteese doctora que estaba en eso que estaba en eso y se me volvía muy bueno no por supuesto abrimos un espacio de preguntas o de mensajes que de charlas más que de preguntas que sean acompañantes que quieran hacer y aprovecho para hay mucha gente y además no puedo agradecer a todos pero a toda la gente del Poder Judicial que nos acompaña no fueron bien tratados que no han sido bien tratados agradezco en nombre de la doctora Ilda Cogan que nos acompaña agradezco también especialmente a nuestros profesores nombrándola a Celina Dalmazo que está aquí por supuesto está la gente que se ha formado contigo y como representante del Consejo Académico le agradezco la presencia al doctor Basso que está acá estoicamente poniendo la cara de esta facultad Mario que claramente no hace todo lo que tiene que hacer pero bueno pero ya lo haremos ya se hará ya se hará y el intento siempre está presente así que no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta y en todo caso Silvina lo desmutea o se desmutea cada uno si alguien quiere hacer una pregunta en el chat interno que tenemos lo puede escribir y desde acá lo leemos y se lo transmitirá decimos a Mario o bien si alguien quiere hacer algún comentario nos levanta la mano y le habilitamos el micrófono bien Pablo Oviña dice que tiene una pregunta ¿sí? Sí Oviño perdón Pablo te voy a desmutear para que hagas la pregunta me encanta me encanta eso el desmuteo y el muteo porque suena feo ¿viste? porque suena más a otro verbo horrible Pablo ya estás con sonido bueno muchas gracias gracias doctor por la charla y mi pregunta es si precisamente hace falta salir del pozo que se refiere el 7% de la imagen de la visión positiva o si no es necesariamente ese lugar que le da a la sociedad a los jueces el rol de ponerse en lugar quizás del populismo o el rol del juez que muchas veces se pone en función del que trabaja en contra del comerciante o el guerrero de la cuestión de la pirámide que hoy habló y quizás haya que aceptar con esa personalidad que tiene el juez que dijo usted que la personalidad hace al cargo haya que aceptar las críticas haya que aceptar una visión negativa en pos de favorecer o por lo menos proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad quizás sea una visión digamos negativa de la sociedad que siempre haya que afrontar pero que si esa visión negativa permite digamos fortalecer los grupos más vulnerables quizás la misión del juez esté cumplida por más que no haya una visión positiva de la sociedad absolutamente de alguna manera la charla quiere representar eso a mí no me asusta el bajo nivel de aceptación popular porque me parece que el juez no es un político que debe tener un grado de aprobación mayor al normal el juez es un operador y como operador tiene que cumplir tratando de preservar estos factores vulnerantes de su independencia y su imparcialidad tiene que cumplir con la misión que es justamente aplicar las normas válidas del ordenamiento y para eso muchas veces va a tener que tomar decisiones contramayoritarias en serio va a decir estar en contra del poder estar en contra del poder económico del poder mediático del poder ejecutivo del poder legislativo y va a tener que hacerlo o sea pero a mí lo que me asusta es que el 7% el 93% que dice que los jueces no servimos para nada no lo dice por esto lo dice porque realmente no hemos dado nunca solución a los Lorenzetti tenía con todos los reparos que uno puede tener respecto a Lorenzetti pero tenía siempre un dicho que era hay que resolver los problemas de la gente y el poder judicial no resuelve los problemas de la gente resuelve los problemas de un círculo chiquitito por eso es que la gente dice esto ¿para qué sirve? porque no servimos lamentablemente no servimos para nada o sea no es que yo digo uy tenemos el 17% vamos a llegar tratemos de llegar al 50% no, no me interesa el 50% me interesa resolver los problemas de la gente y si para resolver los problemas de la gente tenemos que tener el 1% de aprobación tengamos el 1% pero tratemos de centrarnos en la resolución de los problemas de la gente de los problemas en serio de la gente de los problemas del 50% de la gente que no puede ir a tribunales que no puede ser actor que no tiene voz así que en ese sentido es absolutamente válida la observación y le agradezco bueno gracias Mario tenemos un comentario acá de Natalia Castro que dice súper claro interesante escucharte siempre y tenemos a Paula que quiere hacerte una pregunta así que Paula te estoy habilitando el sonido que se mutee que se desmutee ese día ah que se desmutee claro dijiste que se mutee ya quedó anotado ya quedó anotado acá bueno muchas gracias Silvina y por supuesto agradecerte esto lo principal Mario la posibilidad de poder escucharte que siempre es una ganancia y siempre enriqueces así que bueno el agradecimiento a vos por esta posibilidad y por supuesto a la facultad por haberlo organizado y permitirnos en esta situación este acercamiento y te quiero hacer una pregunta que seguramente imaginarás por dónde va porque a mí hace mucho me viene interesando sobre todo desde mi perspectiva de análisis la cuestión de los contrapúblicos si bien vos no lo nombraste con esta palabra me parece que en el inicio de tu charla cuando hablaste de deliberación colectiva y cada vez que hablás de aquellos que no tienen la palabra de la necesidad de garantizar el derecho a participar estás hablando de esto que Nancy Fraser llama contrapúblicos aquellos no solamente personas sino intereses que quedan entre paréntesis en algunos modelos de Estado que se ve tan patente se me pierde se me pierde la voz ¿cómo? no te escucho bien se pierde tu voz ahora a ver ahora mejor ahora mejor bien no te decía perdón Paula es tu voz la que se va perdiendo no sé si estás en un lugar como una señal sí no pero debe ser la máquina entonces estoy un poco lejos del módem si no pasemos a otro Silvina así no hago perder tiempo no 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 intentémoslo intentémoslo pero lo que por ahí Mario comenta es que se le va un poco tu voz bien no la pregunta tenía que ver con los contrapúblicos y esta cuestión de la deliberación colectiva si cuando vos hablas del lugar del juez estás pensando en alguna manera de incorporar a las minorías a la deliberación en la etapa de reproducción normativa o si lo que vos decís es ponerse en el lugar de porque acá no no por el tema de sacar la voz viste que siempre es una discusión tan presente por ejemplo en los estudios de género pero fíjate Mar del Plata Justicia Federal de Mar del Plata no hay una mujer juez Justicia Federal de Mar del Plata ¿qué funcionario trans conoces? ¿qué diversidades están representadas aunque sean empleados? ¿dónde están? o sea eso no existe no hay género no hay diversidad no hay pobres no hay pobres no hay pobres o sea la idea sería la incorporación al menos la estructura por supuesto por supuesto sí sí absolutamente gracias gracias por la pregunta bueno gracias Paula le voy a dar voz a Ariel Ciano que me está pidiendo hacer un comentario te escuchamos Ariel gracias Silvina hola Mario bueno gracias hola Cholo la explicación y como siempre se aprende muchísimo primero le voy a pedir disculpas a los profesores de filosofía de lógica tengo varios acá que fueron profesores míos porque por ahí no voy a ser tan preciso en los términos pero me parece una reflexión primero una cuestión sobre algo que lo que vos marcás en este escuchamos me parece que es un buen momento de reconocerlo hace unos 20 años en un seminario presencial yo te pregunté acerca de aplicar una ley en la que no creíamos o que no consideramos justa vos me preguntaste sabiendo cuál era la función que yo desempeñaba que era fiscal y me dijiste que la única opción que tenía era renunciar porque no no podía ser fiscal y que estaba para perseguir si no creíamos bueno después yo terminé concursando fui defensor así que de alguna manera nos marcaste y te hicimos caso a muchos que estamos acá pero lo que yo quería decirte también tiene que ver con eso porque yo creo que hay un poco de responsabilidad de los jueces yo me siento parte del poder judicial nunca tuve la tranquilidad de espíritu que implica decidir por eso nunca me animé a eso me parece que seguimos encontrándonos en seminarios como estos en los que todos más o menos pensamos lo mismo nos ponemos más o menos de acuerdo y nos vamos con cierta satisfacción de que estamos en lo cierto y está bien lo que estás haciendo más allá que vos no sos de ellos porque sos generalmente en el buen sentido provocador digo si no hay responsabilidad del poder judicial de los jueces en no dar el debate donde hay que dar los debates ahora que el nuevo ahora no es el aula o no es la academia o no es el libro sino que está en otro lado y me parece que estamos perdiendo este debate cada vez más y yo creo que lo que estamos perdiendo porque seguimos hablándonos casi casi entre nosotros porque los otros lugares son incómodos para nosotros porque obviamente es mucho más incómodo ir a un programa de televisión a explicar por qué decidís algo en tu juzgado que hacer la sentencia y que luego te la comenten dos catedráticos en México tres en España y te inviten de otro lugar si no habría que rever un poco esa posición que tenemos o yo me sigo sintiendo parte no 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 al revés en este caso que tienen lo digo para no sentirme algo de lo que no soy de no ir a dar el debate donde el debate se tensa más no sé qué que pensás al respecto Mario totalmente de acuerdo con vos el poder judicial es endogámico vale decir se mueve en un círculo cerrado el cual no sale claro que hay que dar la cara hay que dar la cara hay que democratizar la justicia hay que cambiar esto de raíz porque anda mal vale decir esto del 7% que hablábamos recién con el con el colega que habló antes esto es una es algo que nos está demostrando que estamos mal que estamos haciendo las cosas mal y si hacemos las cosas mal vamos a cambiarlas y para cambiarlas tenemos que cambiarlas de raíz desgraciadamente hablando de los poderes mediáticos yo formé parte de la fundación de esta que fue justicia legítima que es justicia legítima que pretendió cambiar las estructuras del poder judicial y no fue pésimo no fue pésimo porque fuimos mediáticamente destruidos basta con decir que alguien es de justicia legítima para que automáticamente vengan atrás hace un montón de cuestionamientos ah mirá resuelve así porque de justicia legítima es acá y no es así va a decir lo que había que hacer en ese momento era tratar de democratizar las estructuras del poder judicial y democratizarlas es participar de la deliberación pública si somos actores de la deliberación pública ¿cómo nos vamos a dar el debate? claro que tenemos que darlo y en todos los ámbitos no solamente en la televisión en los diarios en la radio en donde sea no solamente con nuestros alumnos y con otros jueces absolutamente de acuerdo gracias Chorito bueno gracias Ariel tenemos a continuación al doctor Daniel Adler que también quiere hacernos un comentario estoy autorizando tu micrófono Daniel bueno muchas gracias por por esta delicia que nos has regalado nuevamente Mario como decía Ariel Ciano siempre siempre se aprende y bueno agradecerte en primer lugar y en segundo en segundo lugar preguntarte ¿cómo ves cómo ves la cosa hoy? es decir ¿qué pensás? a ver escuchamos al Mario Portela historiador filósofo jurista pero ¿qué pensás? si vos fueras Alberto Fernández ¿qué tres medidas tomarías para la justicia? mirá por lo pronto lo primero que hay que hacer es tener una política judicial creo que no hay política judicial como no hubo como no hubo durante el kirchnerismo una política judicial seria vale decir no existe reformas de fondo no existen reformas en la manera de designación de los jueces en la manera de destituir a los jueces que también tiene que haber una manera de destituir a los jueces que no sea esta complicación que tenemos hoy en día tendría que haber no por el contenido de la sentencia pero tendría que haber maneras casi automáticas de sancionar de sancionar a jueces que no hacen lo que tienen que hacer concretamente si a mí vos has litigado en tribunales federales pero si a mí me decís que tenés que hacer un juicio tomando un testigo por semana cuando tenés una lista de 450 testigos lo que estás haciendo es no trabajar entonces estas ya no son no son ni siquiera estructuras que hay que cambiar hay que modificar eso de raíz y para modificar eso de raíz tenés que tener una política judicial adecuada ¿cómo se designan los jueces? se designan los jueces por concursos como si fueran profesores de una facultad y después se amañan en el consejo de la magistratura entonces designaciones limpias no hay nunca además ¿cómo vas a tomarle a un juez un examen como si fuera un profesor titular de la facultad si lo que vos buscás en un juez es totalmente distinto de lo que necesitas de un profesor? buscás a alguien que lidere equipos buscás a alguien que sepa de gestión buscás a alguien que tenga gente con la cual pueda delegar que sepa sepa delegar hoy en día sabemos que hay un montón de decisiones que no se toman nada más con la racionalidad entonces tenés que trabajar también ese tipo de cuestiones las designaciones el sistema de asignación es pésimo por eso tenemos los jueces que tenemos con por supuesto siempre decepciones yo hago un boceto muy grueso y muy muy de brocha gorda pero justamente para marcar los errores y lo que tenés que tener necesariamente es política judicial o sea no basta con tomar dos o tres medidas que pueden gustar a la tribuna bueno vamos se acabaron las jubilaciones de privilegio pero vamos a hacerlo en el marco de una política no como si fuera nada más que una actitud de revanche entonces lo que necesitas básicamente es eso política judicial y una política judicial implica empezar a pensar el poder judicial desde el principio empezar a pensar en la corte qué tiene que hacer la corte cuáles son los órganos de superintendencia va a decir tener una política sin esto estos cuatro años últimos hubo una política judicial que a mí no me gustaba nada pero hubo una política judicial ahora no y antes tampoco y esos son errores que tendríamos que haber marcado más fuertemente o sea cuando gobiernos que uno con los cuales uno puede tener más simpatía también carecen de política judicial esto es lo que yo pienso de nada bueno Mario si nos permitís tenemos una última pregunta lo que quieran bien querido Mario este incompetente de Ernesto Abril quiere sugerirte si te parece que es pasible hablar de ética sin investigación empírica hablar de perdón no te escuché hablar de ética sin investigación empírica imposible tiene que haber investigación empírica para hablar de ética y Ernesto Abril es un querido amigo que no es ningún incompetente muy por el contrario que fue un digno juez de quiebras justamente en la provincia de Córdoba y que le costó mucho ser el juez que fue le costó mucho a nivel personal así que mi gran respeto para él sí aclararte que Ernesto lo escribe directamente él en la pregunta yo estoy leyendo lo que él dice sí está bien lo estoy tratando de incompetente bueno no tenemos más preguntas salvo que alguien más se apunte o quiera hacer algún comentario creo que estamos más que satisfechos Mario con tu con tu charla siempre tan interesante de tanta filosofía de tanta política de tanta historia así que agradecerte nuevamente en nombre de la facultad como lo hizo Maica de la Secretaría de Postgrado que está en mi cargo en este momento y que en realidad nos estamos nutriendo de todos nuestros docentes con estas charlas que nos resultan tan pero tan interesantes y tan enriquecedoras bueno muchas gracias yo por mi parte muchísimas gracias a la facultad al auditorio que no puede ver pero más o menos se imagina quiénes son y gracias por la comprensión y por la paciencia sobre todo son muchos amigos muchos docentes queridos mucha de tu gente como decía Maica y bueno disculpas a todos por la demora en el comienzo de la charla tuvimos ahí un problemita técnico que me hizo irme corriendo hasta la casa de Mario que estamos cerca pero bueno sus nietos llegaron antes que yo y tuvieron esta solución en la conexión así que muchas gracias gracias chicos y bueno será hasta la próxima Maica si querés darnos algunas palabras más en el cierre te escuchamos agradecerle nuevamente a todos comprometerlo a Mario para que no sea la última charla que nos dé no de ninguna manera y también y también pediste que celebres que en la universidad si hay mujeres si por eso hablés del poder judicial hablés del poder judicial y coincidentemente este mujeres y del poder judicial federal del poder judicial federal mujeres que han sido todas formadas por vos Mario porque la verdad bueno muchas gracias a todos gracias gracias a ustedes gracias a todos buenas tardes buenas tardes gracias 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 gracias